Hola, soy Daniel Herrero y hoy les voy a contar la historia jamás contada de los reality show en Argentina Pero primero voy a seguir hablando para rellenar y llegar al corte donde explota la música que es exactamente acá Antes de meternos de lleno en el tema y conocer un poco más sobre algunos de los momentos más icónicos de la televisión argentina Les quiero contar qué es un formato Un formato televisivo básicamente es qué se hace y qué no se hace a la hora de hacer un programa Es la configuración, la estructura, la forma de la idea audiovisual detrás de un show que hace que sea único Temática, escenografía, reglas de juego, ritmo, desarrollo Y si estos formatos resultan exitosos, se venden para ser replicados en otros países Por ejemplo, el Bailando por un Sueño es un formato mexicano que Ideas del Sur le compró a Televisa Y que a la vez se basa en un formato británico llamado Strictly Com Dancing ¿Y qué fue lo que compró Tinelli? O sea, materialmente, ¿qué fue lo que compró? Bueno, primero compró los derechos para hacer la versión argentina de ese programa Y con ello viene lo que se le llama Biblia Que es básicamente un libro inmenso con una explicación minuciosa, detalle por detalle, de los pasos a seguir para adaptar el show Y esto me da pie para aclarar que el Bailando por un Sueño de Showmatch, a pesar de ser conceptualmente un reality show No va a formar parte de esta historia, ya que vamos a hablar pura y exclusivamente de aquellos programas que contienen participantes desconocidos Además, el Bailando y Showmatch merecen un video aparte Así que para empezar la historia, nos vamos directamente 20 años atrás Un Julian Weich explorador de la selva y menos creíble que abogado de político Conduce a dos grupos de participantes, los del norte y los del sur Que compiten entre ellos mientras deben sobrevivir en una isla desierta Eliminándose de a uno por programa hasta que quede un solo ganador Acá cabe destacar que contrario a la creencia popular, Expedición Robinson no fue el primer reality del país En 1999, Mariano Ocón y Gastón Duprat, dupla que escribió y dirigió peliculones como El artista, El hombre de al lado o El ciudadano ilustre Crearon un formato llamado Televisión abierta Que consistía en mandarle una cámara y un micrófono a cualquier persona que lo requiera Ese fue el primer reality de Argentina Las lolas, las colas, todo eso Enfurece al hombre, enfurece al joven Enfurece a los chicos Porque no se les puede decir a los chicos Vayan a dormir Porque está lleno, lleno De mujeres desnudas En toda la televisión Eso tiene que acabarse por Dios Pero no es a esta Expedición Robinson que comienza el fenómeno Aunque todavía de forma moderada Lo que sí es interesante es que fue la primera vez que, como público Disfrutamos el morbo de ver a alguien desconocido Mientras no nos está mirando a nosotros Aunque la producción creyó que el atractivo del programa Pasaba por la competencia y las pruebas físicas Rápidamente se dieron cuenta de que lo que más garpaba En realidad era la convivencia Las charlas, las peleas, las parejas La supervivencia pasó a ser la historia B o C o D Al final ya no importaba que estén en una isla panameña O que la prueba consista en sacar una generada doble, por ejemplo Nosotros íbamos a seguir mirando Porque queríamos ver la intimidad de esos desconocidos Además nos dejó el primer Penúltimo programa Faltaba una prueba entre dos participantes Para determinar el segundo finalista Por un lado tenemos a Piki, la chica buena y amable Y por el otro Adrián, un sufrido trabajador portuario Enganchados a un arnés con un elástico Tenían que juntar palitos a una distancia considerable Y eso era todo El que junte más palitos, gana Pero de pronto, escuchamos que Adrián Empieza a sufrir más de lo que sufría habitualmente Piki venía pisteando como una campeona Y el chabón ya estaba casi resignado Y en ese momento pasa lo impensado Por pena o por cariño Piki voluntariamente decide quedarse quieta Y dejar que Adrián gane el juego Primer momento histórico del reality en Argentina En el año 2001 La productora RGB Entertainment Comandada por Gustavo Yankelevich Exgerente de contenidos de Telefe Exesposo de Cris Morena Y padre de Romina Y de otro exgerente de contenidos de Telefe Tomás Le compra el formato Popstar A una productora neozelandesa Y se lanza a producirlo en Argentina Para Zul Televisión Que básicamente hoy es el 9 Popstars consistía más en un documental Que en un reality show Los participantes iban a un casting masivo De canto y baile Donde quedaban solo 20 chicas Que ingresaban a una academia de técnica vocal y danza Luego eran reducidas a 10 Y de esas 10 quedaban 5 Que formarían una banda de música pop Y debían convivir 5 meses más En una casa con estudio de grabación Así nació Bandana Nuestra Spice Girls Valeria Lourdes Ivonne Virginia Y Lisa Son Las Popstars Argentinas Al final del programa Bandana fue un éxito rotundo Editaron 3 discos Hicieron un millón de grandes rexes Y giraron por toda Latinoamérica y España Al año siguiente se hizo lo mismo Pero con Chabones Y apareció Mambrú Que también fue un éxito Pero no tan éxito como Bandana De todas formas Siempre recordaremos estos gritos Y ahora sí Acá es donde todo se va al carajo Y la televisión argentina y mundial Cambian para siempre Resulta que Gustavo Yankelevich Después de más de una década Como el gerente de programación más exitoso Del país con Telefe Decide dar un paso al costado Y ese lugar iba a ser bastante difícil de llenar Donde estamos hablando de un tipo Que es hijo y nieto De los dos tipos que El 17 de octubre de 1951 Hicieron la primera transmisión televisiva del país En fin Gustavo Yankelevich Se tiraba un pedo Y era un éxito Tan simple como eso Y tras su renuncia Fue reemplazado por el que Durante esos 10 años de Telefe Lidera en audiencia Ofició como productor ejecutivo de Videomatch Claudio Villarruel El tema es que Con semejante antecedente en el puesto Villarruel tenía que hacer algo Que marque su impronta Y que siga manteniendo a Telefe Como el canal líder del país Pero llamalo ojo para el éxito O un ojete del tamaño de Indochina Casi paralelamente Primera edición de un formato nuevo Original y demencial Big Brother El Gran Hermano Había una almeja en el mar Que era muy feliz Y estaba muy contenta Y un día Vino una ola muy Pero muy grande Y se la llevó Dejándola sin nada Y se encontró con una conchita de mar Que resultó que era la hermana Bueno, la conchita de mar Le dijo a la almeja Que era su hermana Que se venga a vivir a la casa De él Y vieron felices por siempre Moraleja Colorín, colorado este cuento se tiene Cuando no tengas donde vivir Anda a vivir la concha De todo Gran Hermano consiste en una cantidad variable De participantes Que no se conocen entre sí Y deben convivir durante aproximadamente Tres meses en una casa Donde serán filmados En las 24 horas Mientras se nominan entre ellos El público elige quién es eliminado Y así hasta que solo quede un ganador Explicado así El formato parece simple Pero en realidad fue completamente disruptivo Una forma distinta de ver televisión Y de generar contenido para un programa Por eso esta vez Además de la Biblia Vino a la Argentina Una comitiva de Endemol Para enseñarle a los técnicos Y productores argentinos Cómo carajo se hacía eso Que nunca se había hecho En toda Latinoamérica Porque Gran Hermano En sus orígenes Era diferente a todo lo que se hacía antes No había música de fondo Escuchabas los roces Los latidos del corazón De los participantes Incluso por Biblia Estaba permitido grabar una conversación En un ángulo feo Con tal de que esa conversación se grave Así de crudo era todo Y eso ayudaba muchísimo A cortar la distancia Entre los espectadores Y lo que pasaba en la casa Entonces resulta que Villaruel Llamó al tipo que produjo Las cámaras ocultas de Videomatch Desde 1994 hasta 1998 Marcos Borbán Sí, esas cámaras ocultas En las que revoleaban un auto Y lo hacían concha Así que Marcos fue el responsable De adaptar el formato holandés Y liderar el equipo Que produciría el programa Y ahora les voy a contar la historia De los tres Gran Hermano Más exitosos del país La característica principal De esta primera temporada De Gran Hermano Es que nadie sabía bien Qué era Gran Hermano La internet era escasa El formato era No, a la puta madre, boludo No, no me digas Las conchas de la lora, boludo Bueno, banquen Que conecto de nuevo Nadie sabía bien Qué era Gran Hermano La internet era escasa El formato era nuevo Los que estábamos del otro lado De la pantalla No sabíamos qué nos esperaba O si nos iba a gustar Y los que estaban del otro lado De la pantalla Los participantes No tenían idea De la repercusión mediática Que genera estar en un Gran Hermano Entonces el programa Se vendió más como una prueba De resistencia espiritual y emocional ¿Cuáles son tus límites? ¿Querés vivir una experiencia distinta? Incluso cosas como Casa con jardín y pileta Pensión completa ¿Te interesa? O sea, esto es real Gran Hermano se vendió así Como unas vacaciones pagas Pero después fue absolutamente Todo lo contrario A unas vacaciones pagas Desde que entraste por esa puerta Alejandro Me estás puteando Me estás puteando elegantemente Alejandro Elegantemente me estás puteando Y me estás basureando Yo te escucho ¿Entendés? Yo lo que te dije Te lo voy a repetir Me acabas de decir Que soy mala leche Así que ¿por qué no te vas A la reconcha de tu madre? Yo no te pute Yo no te pute Para que no salve Para que no salve Para que no salve Cuestión que a medida De que avanzan las galas La gente se empezó a comprometer Muchísimo con los participantes Y el show era cada vez Un éxito más y más grande El público no solo miraba Incansablemente Las cuatro emisiones diarias De Telefe Sino que también hacía Estallar el canal Que transmitía la casa en vivo Las 24 horas por DirecTV Paralelamente Cabe destacar Que en la televisión argentina Hubieron otros tres realities El bar por América Donde un grupo de chicos Convivía de día Y atendía un bar de noche Reality reality Por Azul Televisión Donde un grupo de actores Convivía y actuaba Poder Otra vez Otra vez Cuatro veces quiero Continuo Poder Sin cortar la energía Sin cortar la energía Poder Y confianza ciega Donde iban varias parejas A ver si lograban No serse infiel Ah y también empezó Cupido Otra creación de Mariano Kohn Y Gastón Duprat Un dating show Conducido por la icónica Voz de Franco Torquia Hola ¿Quién está ahí? Hola Sí ¿Cómo es tu nombre? Florencia ¿De dónde sos? De Quilmes Florencia En contra de las apariencias Sin referirte Ni al aspecto físico de ella Ni al aspecto físico de él ¿Qué te parecen? ¿Son compatibles? ¿Funcionarán? ¿No funcionarán? Yo pienso que no Porque yo la conozco a ella Y es reputa Pobrecita En Gran Mano 2001 Los participantes Realmente no sabían Lo que estaba pasando afuera Lo que sí es Si yo me hubiera enterado Antes de entrar a la casa Yo hubiera tenido La huele de cristal Y hubiera sabido Todo esto que vino después No, no entraba Todo era nuevo Todo era incomprensible Salvo para uno de esos participantes Gastón Treseguet El tipo que más rápido Entendió Gran Hermano Y el antagonista de esta edición Y digo antagonista Porque durante las primeras Tres temporadas Los que jugaban estratégicamente Como Gastón Eran catalogados como los villanos Y el público prefería A los que desde producción Llamaban los cenicientos Aquellos personajes Con fuertes historias de vida Que eran buenos e inocentes Más tarde Esa tendencia va a revertirse Pero ya vamos a llegar a eso Cuestión que la producción Tardió varias semanas En darse cuenta De que Gastón Treseguet Estaba jugando estratégicamente Pero la realidad Es que había empezado a jugar A los 15 minutos De haber entrado Cuando Lorena Otra de las participantes Le hizo un chiste sin malicia Y él exageró Su victimización Para exponerla Finalmente Lorena fue la primera Eliminada del certamen Y nadie se dio cuenta De que el motor De que todos nominen a Lorena Y el público Decide eliminarla Había sido Gastón Después hizo otra más Una noche Se armó el juego Verdad consecuencia Entre los participantes Entonces Gastón Que sabía que Gustavo Tenía un hijo Y además le pasaban cosas Con Daniela Hizo dos preguntas puntuales Le preguntó a Daniela Si estaría con alguien De la casa A lo cual ella respondió Que no Y acto seguido Le preguntó a Gustavo ¿Qué es lo que vos encontrás En esta casa En esta situación En esta experiencia Tan fuerte Que te deja a vos Dejar de vivir Momentos increíbles Con tu hijo Como el cumpleaños De un año Como mil cosas ¿Qué es lo tan fuerte Que encontrás acá Que te hace suplir eso? Eh Primero que El resultado Dos horas más tarde Gustavo se estaba yendo De la casa Voluntariamente Bueno chicos Yo me voy No Gustavo No 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 Solo porque fue el final De la primera edición De Gran Hermano Quiero calificar este momento Como Momento icónico Del reality En Argentina Gastón sale tercero Tamara sale segunda Y el ganador Resulta ser un participante Suplente Que entró a los 45 días Marcelo Coraza Que todavía es productor De Telefe Y sigue siendo un tipazo Las ediciones 2 y 3 De Gran Hermano Tuvieron lugar Casi inmediatamente A la finalización Del primer ciclo De hecho La segunda Fue el mismo año Y la tercera El año siguiente Y por la cercanía Al primer suceso masivo Tuvieron un éxito Moderado Y en ambas Volvió a ganar Un ceniciento Roberto Parra Una suerte De Marcelo Coraza 2 Y Viviana Colmenero Una trabajadora sexual Que necesitaba el dinero Para cambiar de rubro Un dato color lindo De la segunda temporada Es que el aislamiento Conicidió con el ataque De las torres gemelas Fue entonces Que la producción Investigó Si alguno de los participantes Tenía alguna familia En Estados Unidos Y al comprobar Que no Decidió no contarles nada Para preservar al grupo Y no modificar El ánimo de la casa De todas formas Ante la sorpresa De los productores Esa misma tarde Dos participantes Se metieron al confesionario A preguntar Si había pasado algo Porque Abro comillas Sentía en el aire Como pesado Como una depresión general O sea Yo ni idea Que pasó acá Es creer o reventar Pero pasó Fue entonces Que Telefe Decidió darle un respiro Al formato Y se puso a producir Otros realities Como Cantaniños Una competencia de canto Para niños U Operación Triunfo Una competencia de canto Para adultos Que convirtió La casa de gran hermano En lo que se llamó La academia Mientras tanto Canal 13 produjo Escalera de la fama Que era básicamente Operación Triunfo En Canal 13 Generación Pop Que era Popstars para niños Super M Una competencia de modelos De la que salieron Paula Chávez Soledad Fandinho O Jazmín de Gracia Y Camino a la Gloria Una competencia de habilidad futbolística Cuyo premio era viajar A probarse al Real Madrid Y fue recién en el año 2007 Cinco años más tarde De la última misión Que Telefe decidió Retomar el formato gran hermano Cuestión que esta cuarta temporada Se vio marcada Por dos situaciones importantes La primera Fue la rivalidad Entre Marianela La chica buena Con Nadia La chica mala Nadia aseguraba Que Marianela La había tratado de gato Pero no había registro Alguno de ello Esto generó Múltiples conflictos Dentro de la casa Y un debate tremendo o nuestro derecho de elegir. Él es mi amigo. Así fue yo. Todos los años, en The Mall, organiza un evento llamado Big Brother Creative Exchange, al que asisten la mayoría de las productoras que están adaptando el formato alrededor del mundo para intercambiar novedades, ideas y compartir experiencias. En el 2007, España presentó una regla que les había funcionado muy bien, la nominación espontánea. Una sola nominación semanal que podía hacer cualquier participante en cualquier momento y que valía un puntito más que la nominación regular. Y en Argentina, la aplicación de esta regla fue clave para el desenlace de esta temporada. El ceniciento de esta edición de Gran Hermano se llamaba Diego Leonardi, un ex convicto que había pagado su condena en la cárcel y quería reinsertarse en la sociedad. El caso tuvo mucha repercusión y, en base a una personalidad como Tranquila y algún que otro chiste, Diego se ganó el cariño de la gente. Pero acá iba a llegar otro momento icónico del reality en Argentina. Ya casi al final del certamen, Diego y Marianela eran los buenos y eran re amigotes. Pero antes de la final, Marianela comprendió que claramente la definición estaba entre Diego y ella, por lo que se metió al confesionario y realizó la espontánea más importante en la historia de Gran Hermano Argentina, la espontánea a su mejor amigo. En primer lugar iría Diego. Capaz porque yo me veo como que nosotros somos más débiles frente a Diego. Pero esta vez el público había cambiado. Ahora el público valoraba a un jugador estratégico. Fue así que Diego quedó nominado y el público decidió eliminarlo, premiando la movida de Marianela, que pasó directamente a la final y terminó ganando el certamen en una gala que llegó a medir 50 puntos de rating. Y para que se hagan una idea, del otro lado estaba Tinelli con un especial con Maradona de invitado. De hecho la producción de Gran Hermano esperaba un número de entre 25 y 30 puntos. Es una locura. Pasaron 4 años desde Gran Hermano 2007 y en el medio se produjeron realities como Talento Argentino, y en el medio se produjeron a la final y en el medio se produjeron a la final y en el medio se produjeron. O High School Musical La Selección. Pero la realidad es que esos fueron los años en los que Showmatch y específicamente el bailando se convirtieron en un fenómeno hipermasivo que domina la televisión hasta el día de hoy. Pero a eso nos vamos a dedicar en otro video. Cuestión que entre Gran Hermano 2007 y Gran Hermano 2011 tenemos dos Gran Hermano más que fueron el Gran Hermano Famosos. Tira la bolsa de coto, la puta que te parió. Tira la bolsa de coto, la puta que te parió. El Gran Hermano 5, que no funcionaron del todo bien. Nuevamente, por su cercanía, con una edición extremadamente exitosa como fue la de Mariana y la Mirra. Pero en 2011 hubo un quiebre y ese quiebre se llama Cristian U. ¡Cristian! Es Cristian U. ¿Qué? Una cumbia tuya, boludo. ¿Eh? Una cumbia tuya. Ya, es Cristian U. U, dice. Es Cristian U. ¡No, macho! Es Cristian U. Es Cristian U. Resulta que en esta edición entró un paseador de perros llamado Cristian Urizaga, que anteriormente había tenido problemas con el juego. Incluso había llegado a apostar y perder un auto a la ruleta. Pero cuando entró a la casa, el tipo utilizó cierta viveza criolla y torció algunas reglas del juego. Por ejemplo, cuando la casa ya no se lo bancaba más porque era un gede que estaba especulando todo el día y Cristian U estaba seguro de que todos lo iban a nominar, decidió autonominarse. ¿Sabes lo que se dio en vueltas horas en las comisiones? Porque un montón de votos fuera lo mismo. Yo lo autonomía, pero eso un montón de votos se elimina. No sirve. Y quedan un montón de votos bajos. ¿Me explico? Bueno, si yo tenía 16 votos, a los que me salen, esos 16 votos se pierden. Entonces los votos chicos empiezan a caer en placa. Después el tipo repitió esta estrategia durante todo el certamen y eso funcionaba por dos razones. Primero, si Cristian U se autonominaba todo el tiempo, no dejaba que los demás participantes jueguen contra él. Es decir, anulaba cualquier movida que quieran hacerle para ir a placa. Segundo, el estar en placa todas las galas funcionaba como medición de la fuera. O sea, si lo seguían salvando, quiere decir que la gente lo bancaba. Además, la exposición lo convertía en protagonista y supongo que también le daba cierta adrenalina similar a cuando, no sé, en el póker basó Lean. Y el público, después de apoyar la jugada de Marianela, estaba extasiado con la aparición de un personaje tan particular. En el medio, Cristian U sale de la casa, vuelve a ingresar y termina por ganar el certamen. Entre Gran Hermano 2011 y Masterchef, los realities en Argentina habían virado a las competencias específicas. Tuvimos La Voz Argentina, una competencia de canto. Elegidos, otra competencia de canto pero con participación del público en tiempo real. El Gran Bartender, una competencia de bartenders. Viviendo con las Estrellas, una competencia de mediáticos. Soñando por bailar, una competencia de posibles participantes para el bailando. ¡Se robó la bolsa de los ajores! ¡Este atrevido es desubicado! ¡Vostala, chabón! ¡Vamos a pararse la bolsa de los ajores! ¡Atrevido, valer un cajador! Soñando por cantar, una competencia de canto conducida por Yudica. Celebrity Splash, una competencia de clavado entre famosos. Perdidos en la tribu, que no era una competencia sino que consistía en familias citadinas que debían convivir con tribus aborígenes africanas. Y Perdidos en la ciudad, que tampoco era una competencia sino que consistía en tribus aborígenes africanas que debían convivir con familias citadinas. También hubo un Gran Hermano más, en 2015, pero esta vez en América. Estuvo bien, pero no tan bien. Ah, y acá podemos incluir a un último reality, Combate, un programa que también tuvo a Marcos Borbán como productor general y que básicamente fue una competencia de destreza física y tensión sexual. Y en el 2014 llegó el exitoso formato británico-australiano llamado Masterchef. Acá empezamos a indignarnos o festejar por decisiones que no están bajo nuestro control. Mientras que en Gran Hermano la resolución de las galas de eliminación dependía de nosotros, el público, en Masterchef la resolución dependía de Christoph, Donato y Germán. Los reality shows se grababan mucho tiempo antes de que salgan al aire y estos... Particularmente gracias a las redes sociales, el primer Masterchef en el 2014 fue un suceso. Todos estábamos ahí, tuiteando y opinando sobre cada plato, cada elección, cada respuesta del jurado. Y teníamos un participante favorito, Elba, la cenicienta del programa. Cuestión que Crónica, en una bajeza ilimitada, spoileó el final de Masterchef. Gana la primera edición de Masterchef Argentina. Y más tarde llegaría Masterchef 2015, que también funcionó muchísimo y la verdad es mi edición preferida del certamen. De hecho, todavía creo que debería haber ganado Martín y no Alejo, pero bueno, capaz esa es otra discusión. Cuestión que Telefe empieza a acercarse a Turner y a producir realities grabados. Otro ejemplo de esto es Canilla Libre o la cantidad de show que era casi una secuela de Masterchef como Pesadilla en la Cocina o Dueños de la Cocina. Y finalmente llegamos a... Bake Off arrancó en el año 2018 con una primera temporada a la que le fue genial y por alguna razón se convirtió en un fenómeno en redes sociales. Ahora en vez de un debate a las 8 y media de la noche por la pantalla de Telefe, como sucedió en algún momento con Gran Hermano, el debate estaba en Twitter y en este año, el 2020, se fue al carajo mal. Marcos hará un bizcochuelo clásico de vainilla relleno de crema pastelera con frambuesas y una crema bariloche. Decorará con merengue italiano azul y amarillo, representando los colores de su club preferido. Hay un dicho que dice que el hinchaboca está loco. Y por eso yo estoy a la iglesia. No, bueno. No sé por qué Bake Off generó lo que generó si simplemente es un Masterchef dulce. Pero hay algo de cierta inocencia en la pastelería que creo que resulta atractivo cuando lo cruzas con el morbo y la ferocidad de una turba iracunda comprometiéndose con el programa. Un dato color, ¿por qué están en una carpa en el medio del campo? Creo que muchos nos preguntábamos eso y la respuesta es que Bake Off es un formato británico que en un principio consistía en que los participantes viajen alrededor de la campiña inglesa y cada programa preparen un plato relacionado a la locación. Entonces la producción debía mover las estaciones de cocina y lo más sencillo para ello era contenerlas dentro de una carpa. Como esta indicación llegó en la biblia cuando Telefe compró el formato, la regla se mantuvo. Son pasteleros dentro de una carpa cocinando en el campo. Eso sí, todo el tema del cambio de locación se descartó por resultar simplemente muy costoso. Entonces terminaban horneando siempre en el mismo campo. Y por eso entre escena y escena ves un caballo que no tiene la más puta idea de qué es la pastelería. O capaz sí, y nunca lo dejaron probarse porque es un caballo. Nadie cree que un caballo pueda ser maestro pastelero porque nadie cree en el talento de los caballos. Cuestión que la primera temporada de Bake Off estuvo muy bien, pero la realidad es que no nos importa demasiado porque como ya dije fue un Masterchef dulce. Pero después llegó Bake Off 2020 y comenzó la guerra. Tal vez haya sido por el encierro de la cuarentena que nos derivó a comprometernos de más con un reality show y a tratar de escapar de la realidad dentro de un programa donde la mayor preocupación es un craquelado. De hecho, creo que el éxito de los realities están profundamente relacionados al contexto social y político. No me parece casualidad que los gran hermano más exitosos hayan sido durante la crisis del 2001, las elecciones del 2007 y las elecciones del 2011. La cosa es que Bake Off 2020 se convirtió en un fenómeno y nos dio el, hasta ahora, último... Momento icónico del reality en Argentina. Resulta que en Twitter Argentina no solo nos comprometimos con el programa y lo seguimos domingo a domingo en visualizaciones colectivas, comentando cada preparación y cada momento, sino que algunos tuiteros profundizaron en el pasado de los participantes. Así se dieron cuenta de que Samantha no era una pastelera amateur, sino que había realizado varias incursiones profesionales y hasta había salido en C5N enseñando a hacer una torta rojel. ¡Ja, ja, ja! Una torta rojel. El detalle, ¿no? Entonces en Twitter Argentina concluimos que Samantha había mentido, ya que Bake Off es un reality sobre pasteleros amateur, y hasta llegamos a investigar sus antecedentes penales. Inmediatamente, Samantha se convirtió en la antagonista del programa. Y fue tan grande la repercusión y el rebote de esta conclusión que obligó a Telefe a emitir la final, en la que ya se sospechaba que ganó Samantha por otra investigación de tuiteros en el Instagram de la piba, sino que también tuvieron que grabar una escena nueva, en plena cuarentena pero en el mismo campo, donde el jurado descalificaba a la ganadora y le daba el premio a Damián. Por todo lo que acabamos de decir, pensamos que lo más justo es que quedes fuera de la competencia, y además no recibas el premio ni el título de mejor pastelera amateur del país. Twitter Argentina acaba de cambiar la final de un reality show grabado. Y este es el último evento de la historia de los realities en Argentina. En este punto estamos, un linchamiento público modificó un resultado en el que el público supuestamente no debía tener injerencia. Me parece demencial y fascinante al mismo tiempo. Esto fue la historia de los reality shows en Argentina, y si seguimos vivos, en 20 años hago una segunda parte. Hasta el próximo video.